Y sería bueno que demos una breve, breve definición en qué es una genología, ¿verdad? Porque vamos a ver la genología del versículo 1 al 17, así que demos una breve descripción de lo que es una genología. Una genología es una lista de nombres que registra el linaje familiar de una persona. Eso es en corto lo que es una genología. Una lista de nombres que registra el historial y linaje familiar de una persona. Es una lista histórica de nombres que rastrean y siguen una línea familiar específica, es lo que vamos a ver aquí, y siguen un historial familiar. Es lo que a veces se conoce como un árbol genológico, se dice, genealógico, disculpe. Ahora bien, ¿por qué hacer una genología o por qué ver y estudiar una genología? Existen diferentes razones y propósitos para rastrear y seguir la línea familiar de una persona. Algunos de estos propósitos, se los voy a dar en breve y vamos a ver en particular cuál es el propósito de Mateo en su genología, pero algunos de los propósitos en hacer esta genología y dar un rastreo, un historial de nombres familiares, tal vez tienen que ver con conocer el origen de uno, o para obtener registros de algunas tierras familiares que estén en parte de nuestra familia, o tal vez historial de matrimonio, ¿verdad? Sigue con quién se casó, con quién y asegurar que no nos estemos casando con alguien muy cercano. O buscar familia extendida, visitar un país y ver y decir, oh yo tengo parientes ahí, lo tengo en mi línea de genología. Y yo creo que uno de los que resaltan más, y esto definitivamente va a ligarnos al texto hoy, es con fines de herencia legítima. Esto es algo que pertenece a esta específica familia y se nos está dando y tenemos que ver que seguramente, legítimamente es de nosotros. Una genología se refiere a una lista de nombres que registra el linaje, el historial familiar de una persona. Quizás uno de los ejemplos más modernos y conocidos hoy en día, sería el muy conocido sitio de web, Ancestry.com. No sé si ha escuchado de Ancestry.com, pero mi esposa es una amante de la historia, le encanta la historia, todo tipo de historia. Y por supuesto, ella quería saber por mucho tiempo de su historia, de sus parientes. Y una vez me dijo, David, si quieres darme un regalo que me va a gustar y siempre me va a gustar, cómprame un registro de Ancestry.com para que pueda ver mi genología. Así como soy un buen esposo, ¿verdad, Gladys? Dije, voy a escuchar y voy a darle ese regalito. Le di ese regalito y ella pudo rastrear y seguir sus registros históricos y documentos y ver su línea familiar, su árbol genológico y pudo ver hasta el año 1803. Ocho generaciones y seguramente hay más, pero hasta este punto puedo ver hasta ocho generaciones atrás a la tierra de Durango, México y ver todas las herencias que estaban pasando en ese tiempo. Eso solamente lo uso como una forma de ilustración en ver qué es una genología y cómo se usan genologías. Ahora, quédese con esto en mente, con lo que anteriormente, lo que tenemos aquí en la introducción y el prefacio del evangelio, o sea, esto es una introducción al punto principal del evangelista. Y lo que tenemos aquí en este prefacio, introducción y el punto principal del evangelista es la genología, el registro familiar y lenaje de una familia y de una persona en específico, Jesús el Nazareno. Estamos viendo la lista de los parientes de Jesús, el Nazareno. Es lo que estamos viendo aquí. ¿Y cuál es el propósito? Eso es nuestro primer objetivo. ¿Cuál es el propósito de Mateo? En darnos el versículo 1 al 17, esta lista de nombres de la genología del Nazareno, el que nació en el primer siglo a José, su padre legal, y a María, la virgen, cual él estaba por casarse. ¿Por qué no se está dando esta genología y la familia y los parientes y el historial de Jesús de Nazaret? Buena pregunta. Déjeme darse la respuesta y luego vamos a verlo por medio del texto. La intención de Mateo en darle al linaje de la familia de Jesús de Nazaret, el propósito de la genología de Jesús de Nazaret es establecer a Jesús de Nazaret como el legítimo heredero y rey mesiánico de los judíos. Él quiere seguir esta herencia y seguirlo para decir las herencias prometidas en el Antiguo Testamento, las promesas que se le han dado a un Mesías, a un Cristo, le pertenecen a Jesús de Nazaret. Y él va a decirlo de otra manera, una manera no sutil. Él va a decirlo de esta manera, le pertenecen a Jesús de Nazaret y sólo a Jesús de Nazaret, excluyendo la posibilidad de que venga otro que pueda venir a dar este, esto me pertenece a mí. La línea familiar de Jesús de Nazaret, este es el punto grande, establece a Jesús como el legítimo heredero de toda la tierra y el único rey mesiánico de los judíos. ¿Dónde vemos esto en el texto? Esto es una buena pregunta para contestar. Lo vemos de inmediato en el versículo 1. Léalo conmigo. Libro, el biblio, es la palabra griega, libro de genología de Jesús el Cristo, hijo de David y hijo de Abraham. Esto es como él introduce su genología y ponga atención en cómo él termina su genología porque esto va a servir como unos indicadores de que esto es mi punto grande. Esto es lo que quiero comunicar. Versículo 1. Jesús es el Cristo, es hijo de David y hijo de Abraham. Luego en el versículo 16 repite la misma declaración y afirmación. Vea el versículo 16. Y Jacob engendró a Jesús, marido de María, de cual nació Jesús, llamado el Cristo. Versículo 17 repite esos dos nombres de nuevo de la manera que todas las generaciones desde Abraham hasta David son 14, desde David hasta la deportación a Babilonia 14 y no se pierda la clave y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo son 14. ¿Cuál es el punto en todo esto? Él está diciendo que Jesús el Nazareno, por medio de este historial, verás, por medio de este record histórico. Está demostrando que él es el legítimo para heredar las promesas dadas a Abraham y las promesas dadas a David y sólo él puede heredarlas. Ahora, yo sé que usted notó en el versículo 1 y en el versículo 16 y 17 la repetición del título Cristo. Esto parece ser muy importante para este evangelista porque lo repite por lo menos cuatro veces en estos textos. Míralo conmigo, versículo 1, libro de genología de Jesús el Cristo. ¿Sí lo vio ahí? Luego lo vimos de nuevo en el versículo 16, Jesús llamado el Cristo. Y luego el versículo 17, dando el linaje, dice al final frase, a Babilonia hasta el Cristo. Y para que no se escuche muy repetitivo, Mateo lo dice en el versículo 18 una vez más. El nacimiento de Jesús el Cristo. So, definitivamente, para entender qué es lo que está diciendo Mateo, tendremos que recordar qué es Cristo. Cristo es un título, como lo vimos la semana pasada, la palabra Cristo es una referencia al título del Antiguo Testamento dado al Mesías, al Ungido, al Rey Escogido de Yahweh. No, no es un Rey, es el Rey, no es un Mesías, un Ungido, es el Mesías, no es un Salvador, es el Salvador. Solo hay uno. La palabra Cristo, que se refiere al Mesías, al Ungido, al Mesías de Dios, hace una referencia a las promesas de Yahweh en las escrituras hebreas del Antiguo Testamento. O sea, Mateo está pensando en todo lo que fue escrito anteriormente hasta el día de él. Considerando todos los libros de las escrituras hebreas del Antiguo Pacto y las promesas que tienen que ver con la venida del Mesías. La venida de un Rey elegido de Yahweh, un Salvador de Yahweh, que vendría a juzgar a los enemigos de Yahweh, y esto se pone bueno, y a salvar el pueblo de Yahweh, estableciendo su reino y su paz en la tierra para siempre. El gobierno de Dios en la tierra mediante el Cristo, la paz de Dios en la tierra mediante el Cristo, el juicio de Dios en la tierra mediante el Cristo, la salvación del juicio que viene mediante el Cristo. O sea, el Cristo es el título y oficio dado a este Rey mesiánico prometido a los judíos. Prometido específicamente al descendiente de Abraham, su familia, y el descendiente de David que viene de la familia de Abraham. Y Mateo nos está diciendo, no se pierda esto, que este título, este oficio, esta realeza, este trono eterno, esta corona soberana, le pertenece a Jesús de Nazaret. Pónganle la corona a él. Como hemos visto, vimos esta afirmación cuatro veces en los primeros dieciocho versículos. Mateo no quiere que nos perdamos esto, y es más, vamos a ver esta afirmación diecisiete veces más en el Evangelio. Es Mateo diciendo, Jesús el Nazareno es este Mesías prometido en las Escrituras Hebreas. Así que Mateo comienza su Evangelio afirmando estas verdades. La corona mesiánica, el cetro mesiánico, el eterno soberano, la soberanía le pertenece solo a Jesús de Nazaret. Esto es un punto clave, y lo repito frecuentemente, porque Mateo lo repite frecuentemente. Es más, me atrevo a decir que no entenderamos el Evangelio sin entender esta verdad. Y no entenderamos Mateo sin entender esta verdad. Así que apunte esto, escriba esto, recuerde esto, mientras demos nuestras lecturas y nuestro estudio en el Evangelio de Mateo. Y aquí es donde entra la genología de Jesús. Porque si usted le dice a un judío que Jesús es el prometido Mesías, la pregunta va a seguir, pues, ¿cómo puedes comprobar que Él es el Mesías legítimo? Porque hemos escuchado de otros Mesías que han venido, y ellos han muerto. ¿No han vencido a los enemigos de Yahweh? ¿No han reinado para siempre? ¿No han traído la paz de Yahweh? ¿El reino de Dios dónde está? Una buena pregunta que va a surgir a los oyentes del día de Mateo es, ¿cómo puedes comprobar que Él es el legítimo rey? Y aquí entra la genología, el historial y el record, que va a decirnos y enseñarnos y recordarnos esto. Es más, note esa frase del versículo 1, el libro de genología de Jesús. Una frase un poco interesante y debatida en qué significa. Algunos han traducido esto, y creo que esto definitivamente es lo que tiene en mente Mateo. Un comentarista y traductor tradució esta frase como el libro de la historia de Jesucristo. Genología es una frase que vimos en el Antiguo Testamento, y curiosamente una frase que vimos en Génesis, múltiples veces, en el libro del Pentateuco, los primeros cinco libros, y cada vez en referencia de un linaje siguiendo una simiente que va a venir a traer salvación. Y parece que Mateo está trayéndose el lenguaje diciendo, vamos a seguir esa historia porque ha llegado el punto de exclamación. Ha llegado el nombre y que estamos buscando y trazando desde Génesis 3.15 hasta este día, de la simiente que viene a aplastar la cabeza de la serpiente, de la simiente que viene a bendecir las naciones, y de la simiente que viene a reinar para siempre. O sea, esta lista de nombres, esta genología, tiene el propósito específico de rastrear, conectar la ascendencia y la familia de Jesús, su padre legal, José, con a quienes que Yahweh le hizo estas promesas mesiánicas. La lista de nombres está aquí para proporcionar evidencia histórica de la relación de la familia de Jesús, con quienes aquellos Yahweh les hizo promesa inquebrantable, pacto que se va a cumplir, que un día vendría este Salvador, este Mesías y este Cristo. Tal vez un ejemplo nos puede ayudar a ver esto. A menudo he oído a muchas personas que tienen tierras y herencias, incluyendo tal vez nuestra propia familia, en otros países. Y a veces esas tierras y herencias que han estado en familias por generaciones, si tú tienes una de ellas, si tienes tal herencia en tu familia y quisieras tomar posesión de esta tierra o de esta herencia, que por derecho te pertenece a ti, tienes que mostrar prueba, ¿verdad? No nomás puedes llegar y decir esto es mío, tienes que demostrar evidencia histórica en casos, tienes que demostrar sangre para enseñar que esto viene y pertenece a tu familia. Tienes que traer tus records de nacimiento, quién es tu papá, quién es tu mamá, y siguen y siguen y si eres, pues le pertenece a ti la herencia. O sea, la evidencia historial acerca de genología puede afirmar o validar o hacer auténtico o probar o identificarte como el heredero legítimo o comprobar y decir que no eres. Esto es definitivamente el propósito de la genología que estamos viendo. Estamos viendo, Mateo, trayendo esta información y esta lista de nombres del versículo 1 al 17 para este propósito, para validar, identificar, hacer auténtico y probar a todo el pueblo judío, este es tu salvador. El que estás crucificando, rey de los judíos. El que hemos puesto corona de espinos y lo desnudamos. Aquel que le pusimos para burlarse de él, ese vestido de púrpura. Le dimos bastón. Él es el rey prometido. Quiere confrontar a sus oyentes que el rey que ha sido enviado ha sido rechazado por el mundo. Y que respondamos a eso con temor, con reverencia, con arrepentimiento y con adoración. De hecho, estas genologías las encontramos en todo el Antiguo Testamento. Y les animo, hermanos, ya que estamos en el tema, estamos estudiando el Antiguo Testamento los martes y vimos esto exactamente. Vimos genología en Génesis 2, genología en Génesis 5 y una promesa muy interesante en Génesis 3, 15, de una simiente que viene a restaurar todas las cosas. Desde el principio, desde el Bereshit, desde Génesis, están apuntando y tomando cuidadosamente record para ver dónde y quién será este Mesías. Es más, ¿qué no fue Pedro en Primera de Pedro que dijo que los profetas diligentemente estudiaban y inquiraban para ver cómo iban a cumplir estas cosas en el Cristo? Esperando, esperando a este día con gran ansiedad. Encontramos record en Ruth 4, 18 al 22, un record de genología. Encontramos otro record de genología en Primera de Crónicas, versículo 1 al 9. Y esto le va a llamar mucho atención a usted. Mateo, en su cita del versículo 1 al 17, uno de los records principales que él está usando para argumentar y traer apologética y defensa para Jesús el Nazareno vienen de estos mismos textos. Él está en Génesis, estudiando Génesis 3, 15. Está en Génesis y sacando la genología desde Génesis, yendo hasta todos los profetas y componiéndolo con una lista. Y también ha ido al templo donde se guardaban los historiales y los records de genología, esperando al que iba a venir al templo a establecer el reino. Ha agarrado toda esa información, toda la evidencia histórica, y la ha puesto juntamente y decir, ha nacido Jesús el Nazareno y él es el Cristo. Aquí es donde entra Abraham y David. Sí, si ven el versículo 1, unos dos nombres muy importantes, observen esto en el versículo 1. Esto es el libro de la genología de Jesús el Cristo, es la manera que se ve en el lenguaje original. Mateo está conectando la ascendencia familiar de Jesús con dos personas muy importantes en cuestión de las promesas mesiánicas. Esa frase, hijo de Abraham, hijo de David, es la manera judía, la manera hebrea, la manera del Antiguo Testamento de referirse al Mesías y el descendiente que viene a heredar estas promesas. Es la manera de decir, Mateo, Jesús es de la familia de Abraham y Jesús es de la familia del rey David. Él es el que puede heredar las promesas abriámicas y davídicas. Eso es su resumen y lo va a comprobar y lo va a repetir al final en el versículo 16 y 17 como un punto de exclamación. Así que, aunque no podemos repasar en detalle todos los nombres, sí quiere que enfoquemos definitivamente en dos y que en luz de esos dos entendamos el resto de los nombres. Y el primero es Abraham. Así que recordemos en breve a Abraham, el padre Abraham de niños, cantábamos ese himno tal vez o lo escuchamos, padre Abraham, tiene muchos hijos, ¿verdad? O somos sus hijos, este es ese Abraham. El padre Abraham se conoce como no solamente el padre de la fe judía y de la fe del cristianismo, el padre Abraham se conoce como el padre del pueblo judío, el pueblo hebreo. Es el padre de Israel, el gran patriarca del pueblo hebreo que se le prometió la promesa de hacerlo una gran nación, aun cuando él no podía dar a luz a ninguno. Le vivificó el vientre de su esposa Sara en su edad ya tarde y le cumplió tales promesas. Todo esto definitivamente viene a la mente y esto es lo que tiene en mente en el versículo 2, porque va a mencionar exactamente esta semilla, esta simiente que Dios le dio a Abraham cuando no podía dar a luz él y Sara. Versículo 2, Abraham engendró a Isaac. Qué hermosa frase, un recordatorio muy claro de que Dios cumplió su promesa a Abraham de darle una simiente, aun cuando el vientre de su esposa y la edad de él era imposible poder hacerlo. Abraham engendró a Isaac, es un recordatorio solo por pasar, Dios cumple sus promesas. Y seguramente las está cumpliendo aquí, Isaac a Jacob y Jacob a Judá y a sus hermanos. Esto es una manera de decir, de Abraham vino la nación de Israel. La nación que hoy en día podemos observar, la nación que estuvo en Egipto, los judíos, el pueblo hebreo, aquí vino de Abraham. Abraham, y Abraham es una figura clave por muchas cosas, pero la cual usted no puede olvidarse y no puede dejar de mente, si no va a interpretar todas las escrituras incorrectamente, es esta. Que Dios le prometió a Abraham, que no por sus fuerzas, no sus habilidades, aún con esa incapacidad de podar luz, él y su esposa, iba a él tener una simiente por el poder de Dios. Y esa simiente, él la iba a levantar y hacer una gran nación, y entre esa nación iba a levantar a otro más que iba a ser la simiente que iba a bendecir a todas las naciones. Abraham es una figura clave de las promesas mesiánicas, específicamente. La promesa mesiánica, que Yahweh iba a bendecir a las naciones por medio de su familia. La promesa que le iba a dar a su simiente toda la tierra en cual él pise. Específicamente la promesa de una simiente específica que vendrá de su familia entre el pueblo judío para heredar todas esas promesas. Es más, déjeme leerle una de estas más clara, Génesis 22, 18. Yahweh le dice a Abraham, después de repetirlo más de tres veces, lo dice una vez en manera de resumen. Escuche esto, Génesis 22, 18. Yahweh hablando con Abraham. En tu simiente serán bendecidas todas las naciones de la tierra. Lo repite de nuevo en Génesis 2, 13. Lo repite de nuevo en Génesis 17. Lo repite de nuevo en Génesis 18, 18. En la simiente de Abraham iba a traer una bendición a todos los naciones. Según las escrituras hebreas, el Mesías vendría a través de la familia de Abraham. Sería judío. Vendría a través de la nación de Israel. Sería descendente de Abraham. Y esta semilla, esta simiente, este Mesías iba a traer bendición de Yahweh a su pueblo judío y a los gentiles paganos. Parece que Dios es tan misericordioso con un mundo que lo ha ofendido y que merece juicio. Le está prometiendo a los descendientes de Adán que por medio de los descendientes de Abraham, cual él va a proveer, iba a traer bendición a los que son maldecidos. Esa frase, hijo de Abraham, tiene mucho detrás de ello. Esta simiente, este Mesías, este futuro hijo de Abraham que venía, iba a vendría a heredar toda la tierra, acuerdo del libro de Génesis. Iba a venir a traer la misericordia de Yahweh, acuerdo al Antiguo Testamento. Este hijo de Abraham, esta semiente de Abraham, iba a venir a traer la bendición y la paz de Yahweh a la tierra. No solo a judíos, sino a los hombres caídos, a las naciones, a los descendientes de Adán, a los hombres y las mujeres condenadas en un mundo caído. ¿Qué tanto esperaban a este Mesías? Esto es la manera correcta de entender el Antiguo Testamento y entender las promesas de Abraham. Porque en el Nuevo Testamento nos afirma exactamente este pensamiento. El apóstol Pablo hablando en Gálatas 3, 8, escuchen lo que dice, hablando del Mesías. Y el hijo de Abraham, la Escritura, previendo que Dios justificaría a los gentiles mediante la fe, anunció de antemano las buenas nuevas, el Evangelio, a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. Ese es Pablo. Eso es lo que él está viendo. Las promesas abriámicas iban a cumplirse en un descendiente específico que iba a traer bendición al mundo. El Mesías y las bendiciones del Mesías vendrían a través de la familia de Abraham, a través del pueblo hebreo y judío. Y aquí es donde entra en juego la ascendencia familiar de Jesús. Mateo 1, versículo 2. Abraham engendró a Isaac, Isaac, a Jacob, y Jacob, a Judá y a sus hermanos. Versículo 1. Libro de Genología de Jesús Cristo, hijo de David, hijo de Abraham. Mateo va a seguir una lista de algunos de los nombres claves de la familia de Abraham y ligarlos a la persona de Jesús. Para decir, Jesús no solamente es judío, hebreo y descendiente de Abraham, él es esa simiente y promesa que se le dio a Abraham. Todos los nombres que estamos viendo en el versículo 1 al 17 son nombres y genealogías que son citas directas del Antiguo Testamento. Él está tomando el Antiguo Testamento hebreo y se lo está dando al Jesús el Nazareno que viene a cumplir las promesas del Antiguo Testamento. Ahora sí quisiera hacer una breve nota. Con la pequeña acepción de la mención de Rahab siendo la madre de Boaz. ¿Sí ves eso en el versículo 5? En el versículo 5, Rahab se encuentra en las Escrituras Hebreas. Encontramos su nombre y sabemos quién es, pero esta frase de que es la madre de Boaz no la encontramos en las Escrituras. Así que esto significa que Mateo también tuvo, en adición a esto, records históricos que estaban disponibles en su día. Y él da esto como que si fuera veraz y todo el pueblo judío lo iba a entender y aceptar. No iba a ser rechazado. Así que él también tuvo acceso a los records del templo. Fuera de eso, Mateo está siguiendo la línea familiar de Abraham hasta llegar a Jesús de Nazaret en el versículo 17. O sea, este es el punto. Vamos a poner todo esto junto. Los versículos 1 al 17. Para decirlo de otra manera, Jesús de Nazaret y sólo Jesús de Nazaret. Es la simiente de Abraham que vendría a heredar toda la tierra. ¿Quién va a heredar la tierra? Mateo nos dice, el único rey legítimo. La simiente de Abraham que vendría a heredar la tierra, que vendría a traer la misericordia de Yahweh. La bendición de Yahweh, la paz de Yahweh, no sólo a judíos, sino a gentiles como nosotros. No sólo a hombres, no sólo a mujeres, solamente a niños. A toda la vida que ha traído, iba a traer bendición. La frase, hijo de Abraham, en este contexto tiene directo al ligamento con las promesas mesiánicas cumplidas en Jesús. Ahora, él va a seguir con el segundo nombre, en el versículo 1, el rey David. ¿Sí ve eso? Él no solamente es el hijo de Abraham, es el hijo de David. Y todos los nombres que estamos viendo ahí tienen el propósito de ligar y seguir la línea y la historial familiar. Ahora vemos brevemente el rey David. Y él va a repetir esto muchas veces. Versículo 1 lo repite, lo dice por la primera vez. En el versículo 6 lo repite de nuevo, el rey David. En el versículo 17, de nuevo, el rey David. Y también hay una repetición no muy sutil cuando el ángel llega a José, ¿se recuerda? Porque José está dudando si debe de casarse con María o no, porque la Virgen va a dar luz. Y no la ha conocido de esa manera. Y es muy interesante la primera frase que el ángel le dice a José. Hijo de David. Otro entendimiento de que este descendiente, este simiente, este Mesías, está directamente ligado con el linaje de David. Así que tenemos que ver el rey David, porque también la lista de nombres que vemos en el versículo 1.17 siguen conexión con el rey David. Mateo en verdad quiere que veamos a Jesús y su conexión con la familia del rey David. ¿Quién es David? David es uno de los reyes judíos más famosos, más conocidos de la familia de Abraham. Usted puede ir a Jerusalén hoy en día y al entrar a Jerusalén va a encontrar la ciudad de Ben David, la ciudad del hijo de David, la ciudad de David. Es el rey judío más conocido de la descendencia de Abraham. Y no solo porque fue el pastor que fue hecho rey, y no solamente porque fue el pastor que mató al gigante Goliat y escribió la mayoría de los salmos. Oh no, él es más conocido, más famosamente esperado por la promesa que Dios le hizo a él en las escrituras en 2 Samuel 7. Se lo quiero leer, 2 Samuel 7.12 y 13. ¿Se recuerda de esa simiente que se le prometió a Abraham que iba a bendecir las naciones? Pues Yahweh le dijo a David que no solamente iba a venir de la familia de Abraham, sino más específicamente iba a venir de la familia específica de David, iba a ser un rey de las naciones. 2 Samuel 7.12 encontramos esta promesa dada al rey David. Y escuche, cuando tus días se cumplan y reposes con tus padres, eso es un parafrase para decir, cuando mueras, levantaré a tu descendiente, a tu simiente, después de ti, el cual saldrá de tus entrañas y voy a establecer su reino. Una palabra muy importante en hebreo, él lo va a poner, nadie lo va a mover. Y por si esto no es suficiente, lo va a elaborar, versículo 13, hablando con David acerca de la simiente real que va a venir de su descendencia. Él, esta simiente que va a tener el reino establecido, él edificará casa a mi nombre y yo estableceré el trono de su reino para siempre. Un parafraseo de esta promesa dada al rey David en 2 Samuel 7 sería lo siguiente. David, de la familia de Abraham vendrá el Mesías, la simiente que va a bendecir a todas las naciones. Y él será el rey eterno, el gobernante del reino de Yahweh, quien conquistará a los enemigos de Yahweh. Y traerá salvación y la paz de Yahweh a su pueblo. Y este rey eterno, esta simiente prometido a Abraham, va a venir de tu familia. Así que ponte a registrar de todos tus hijos y sigue esperando ¿a quién? Al rey eterno. Y usted puede leer el libro de Primera de Reyes, Segunda de Reyes, Primera de Crónicas y Segunda de Crónicas. Y por más que sean buenos los reyes que vinieron de la familia de David, todos eran pecadores. Todos murieron y descansaron con su padre David. Ninguno podía sacar el cedro mesiánico, era muy pesado para ellos. Ninguno podía ponerse la corona santa del Mesías, no le cabía en su rostro. Así que esperaban y esperaban ansiosamente a este hijo de David. No un hijo, el hijo de David. Y a lo largo de las escrituras hebreas del Antiguo Testamento, esta desesperación creció en el pueblo judío porque sufrían por la consecuencia de su pecado. Constantemente desviándose de su Señor, yendo a cautividad y Babilonia, necesitan un Salvador. Por lo tanto, escuchamos salmos como el Salmo 89, 3 y 4, donde el salmista, no David, clamando, pidiendo ayuda a nuestro Señor. ¿Y a qué clama? Envía a tu rey. Escuche, Salmo 89, 3 al 4. Tú, Jehová, has dicho, lo dijiste, que tú hiciste un pacto con tu escogido. ¿Le has jurado a David, tu siervo, que ibas a establecer tu descendencia para siempre y edificar tu trono por todas las generaciones? ¿Qué es la esperanza de Israel? ¡Envía al Cristo! En nuestra lectura de hoy, el hermano Abdiel leyó, y no sé si escuchó lo que dijo el salmista en ese salmo. Le juraste a David, tu trono para siempre, para conquistar tus enemigos, conquistar el pecado y establecer la paz en la tierra. Ven, Mesías, ven. O sea, el Antiguo Testamento, podemos ver a Israel anhelando, esperando y anticipando en gran manera al rey de los judíos. No un rey de los judíos, a él, rey de los judíos. El rey davídico específico, este rey eterno de los judíos, lo que la Biblia suele llamar hijo de David, el Cristo de Yahweh. A quien Dios Padre iba a enviar para juzgar a sus enemigos, salvar a su pueblo y traer reino eterno y la paz de Yahweh en la tierra para siempre, para siempre. Y una vez más, aquí es donde entra en juego la lista de nombres de Jesús. Porque si le estás presentando a un judío del primer siglo, incluso hoy en día, a los amados judíos que no conocen a Jesús como el Cristo, le tienes que comprobar, pues, ¿cómo? ¿Cómo viene este linaje? Buena pregunta. Aquí es donde está el record histórico que Mateo está trayendo. Y, amados, Mateo es un record histórico igualmente, con buenas nuevas, pero es evidencia histórica la palabra infalible, inherente de nuestro Dios. Y en Mateo, capítulo 1, versículos 2 y 17, aquí vemos en juego la ascendencia familiar de Jesús en conexión al rey David. Encontramos también, como lo vimos con Abraham, una lista de reyes al final. Después de hacer la familia de Abraham, entramos al rey David y la familia del rey David, nombrando rey después de rey, ligándolo con Jesús. Específicamente la familia real del rey David, hasta el versículo 17, conectando esta línea familiar hasta José, el papá legal de Jesús de Nazareno. Bueno, el que estaba desposado, listo para casarse con una virgen, en cual el Espíritu Santo vino sobre ella, le dio vida, al igual que Abraham. Bueno, no igual, este es mayor, porque este es hijo de Dios. Plenamente hombre, plenamente Dios. Versículo 16 del capítulo 1, no se pierda esto, aquí está la conexión que Mateo desesperadamente, o más bien dicho, cuidadosamente quiere hacer. Engendró a José, después de la lista de los reyes, marido de María, del cual nació Jesús, llamado el Cristo. Es decir, el José que está desposado con María, el José que es el padre legal de Jesús de Nazaret, este José es de la familia y el linaje del rey David. Por lo tanto, el ángel se introduce a José intencionalmente, recordándole, hijo de David, lo que ha sucedido en esta virgen es de Dios. Ve a casarte con ella, permanece con ella. Por tanto, Mateo nos está proporcionando un registro histórico del linaje directo de Jesús a la familia real del rey David. Con quien el Señor hizo un pacto y le juró a David que él iba a establecer, mediante su simiente, su linaje para siempre. Y afirmaría el trono de Yahweh, mediante un descendiente de David, en la tierra, sin fin. Por todas las generaciones, por medio de la venida, no de un hijo de David, sino el hijo de David. Ahora, permítame una oportunidad, porque sí hay que hacer unas observaciones en este momento acerca de la genealogía que estamos viendo. Algunos han correctamente observado que la lista de genealogía de Mateo no nombra en detalle a todos los miembros de la familia de David o todos los miembros de Abraham. Es decir, no todos están incluidos. Y algunos dicen, ves, esta lista no está como debe de estar. Esto no es una conclusión correcta en la cual usted y yo debemos de llegar. Algunos acusan, dicen, faltan varios nombres aquí. O están nombrados un poquito, en esta manera, escritos en el alfabeto, un poquito diferente. Pero esto no debería de ser preocupante para ninguno de nosotros como estudiantes de la palabra. Esto no era una práctica que era incomún o no era común en el primer siglo. En el primer siglo, era costumbre a veces no dar toda la lista, sino nombres claves para dar propósitos en su genealogía. Quieren comunicar algo específico en su genealogía. Y esto definitivamente parece ser el caso que estamos viendo aquí. Y por eso no son inconsistencias en los nombres, es una meta intencional y un propósito con la lista de nombres. Había ciertos autores en el mundo antiguo, y no solamente en el mundo antiguo, sino en la Biblia misma, que cuando hay registros genealógicos, hacían resumes de genealogías. Es decir, solo tenían que decir un nombre o dos nombres o tres nombres, porque el resto del pueblo judío conocía exactamente qué seguía después de eso. Lo hacían para comunicar puntos específicos. Y también lo hacían con el propósito de memorización. Para el judío, la memorización era extremadamente clave. Memorizaban como todo la genealogía y los nombres. Desde los cinco años se le enseñaba el Torah, y todavía se le enseña el Torah a los niños. La memorización es clave. Es por eso que los salmos son cantados. Así que, con eso en mente, otro propósito en hacer genealogías de esta manera, era con propósitos de memorizar la genealogía. Y así presentar una defensa cuando hagan preguntas. O sea, es muy probable que Mateo está discipulando aún a sus primeros convertidos del judaísmo, a la verdad fe hebrea del Antiguo Testamento, prometiendo al Mesías y esperando al Mesías. Han venido y ahora le está dando una genealogía que ellos puedan memorizar y recordar, para así traer esa defensa a otros judíos que preguntan, enséñame que Jesús en verdad viene del linaje de David. O sea, no nos turbemos de esto, amados. La palabra de Dios no se contradice. Y podemos encontrar cosas que son cosas aparentemente contradictorias, pero viéndolo en la luz de las Escrituras en su plenitud. Y mediante la humildad que tenemos ante el Espíritu Santo, podemos entender eso. Y eso es lo que estamos viendo aquí. Otra cosa que me gustaría compartir, tal vez para recordar en esta genealogía, es que otra razón que Mateo hizo la lista como la hizo, puede ser no solamente por memorización, propósitos de memorización, sino para decir un punto muy grande. Y sería el siguiente. El nombre de David y el número 14 tienen una conexión un poco importante. En hebreo, cada letra hebrea representa un número. Por ejemplo, la primera letra en el alfabeto hebreo es Aleph, y esa Aleph tiene una, como le puedo decir, representa una cantidad. Aleph es uno. Aleph es uno. Beit, la segunda letra, dos. Y así sigue en todas las letras. Las letras hebreas significan números en mucha ocasión. No debemos de irnos muy lejos ahí, pero quiero que veamos algo que Mateo es muy probable que está comunicando aquí. El nombre de David, Dalet, Vav, Dalet, en hebreo, ¿sabe qué es la representación numérica ahí? En cuestión de eso es 14. El nombre 14. Y vemos esto muy específicamente en el versículo 17. Véalo conmigo. Versículo 17, él repite el número 14 varias veces. De manera que todas las enoraciones desde Abraham hasta David son 14. Desde David hasta la deportación a Babilonia, 14. Y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo, 14. Le comparto esto solo para decir que definitivamente Mateo tiene estos nombres con el propósito de memorizarlos y tal vez está diciendo otra cosa, algo como esto. Jesús no solo es un hijo de David. Así que mientras leas esta genología, ve la foto grande. Él es el hijo de David. No hay otro que puede ponerse la corona mesiánica. Lo que quiero resaltar muy probablemente es decir, él es el hijo de David en todas letras mayúsculas. Es muy probable, lo dejo eso en su mente para que lo medite mientras siga estudiando la genología del Señor Jesucristo. Pero esto nos lleva al punto principal. Regresemos a la meta inicial. El punto principal es la intención de Mateo en darnos la genología. ¿Cuál fue el propósito? La intención de Mateo en darnos la ascendencia de Jesús y rastraerla de Abraham al rey David. El punto grande. No se lo pierda, amados. Este es el punto clave. Eso es lo que Mateo quiere que entendamos en el versículo 1 al 17. La línea familiar de Jesús de Nazaret establece a Jesús como el legítimo rey mesiánico de los judíos. La corona mesiánica prometida a David, la herencia de toda la tierra prometida a la simiente de Abraham, le pertenece a Jesús de Nazaret. Es más, en Apocalipsis 5 hay algo muy interesante. En Apocalipsis 5 y en Apocalipsis 4 encontramos ya los fines del mundo y hay la tierra y la creación como herencia y hay unos que claman y lloran ahí. Oh, están llorando porque dicen, ¿Quién es digno de abrir los sellos? Una de las preguntas que hacemos ahí es, ¿Qué está en esos sellos? La mayoría de estudiantes de la palabra entienden que es muy probable de lo que está en esos sellos es la herencia de toda la creación. ¿A quién le pertenece la tierra? ¿A quién le pertenece el reino? ¿A quién le pertenece la salvación? Y luego ellos claman porque dicen, no hay nadie digno de abrir el rollo y desatar sus sellos. Oh, pero sí hay uno. Digno es el cordero que fue inmolado porque a él le pertenece toda la creación. Mateo 1 al 17 es la manera de que Mateo decir lo mismo. ¿Quién es digno de abrir los sellos que contienen la herencia de las promesas de la tierra, las promesas de Abraham y las promesas de David? Respuesta, solo Jesús de Nazaret. Ahora con esto en mente, vamos a nuestra segunda meta. Veamos las lecciones doctrinales, cuáles son muy importantes que debemos aprender de la genealogía del Señor Jesucristo. Yo les tengo cuatro y hay muchas más, pero vamos a ver cuatro. La primera, con el gran punto anterior en mente, todo lo que hemos visto hasta ahorita. Vamos a empezar con la primera lección doctrinal que podemos ver de la genealogía de nuestro Señor Jesucristo y es esta, la exclusividad de Jesús de Nazaret. La exclusividad de Jesús de Nazaret. Por exclusividad, queremos decir que no hay otro descendiente de Abraham o del Rey David que pueda reclamar legítimamente las promesas y profecías del Mesías. Algo que tal vez le pueda llamar la atención, que me llamó a mí mucho la atención, es que los records genealogicos de los judíos en cuestión de guardar el linaje de David y el linaje de Abraham, específicamente el linaje de David, se mantenían en el templo, en rollos. Y ahí es donde guardaban su información histórica. Déjeme decirle por qué esto es importante, porque en el año 70 después de Cristo, los que recordamos, vino Roma y destruyó los muros de Jerusalén y el templo de Jerusalén y se entiende hasta hoy en día que destruyeron los records de genealogía. En otras palabras, si quiere un judío investigar y comprobar que es legítimo heredero, no podrá hacerlo fuera de Mateo capítulo 1. En una manera muy soberana, por Dios y su providencia, yo lo interpreto como Dios diciendo, no hay otro, y no lo encontrarás en todo el mundo, solo hay un heredero y simiente de David. No podrás ligarlo en ninguna manera con esta familia real de David. Por exclusividad, queremos decir y entendemos que Mateo nos está diciendo que no hay otro descendiente de Abraham o del rey David que pueda reclamar las promesas y profecías del Mesías. No hay otros cristos. No habrá otro rey soberano. No habrá otra expiación. No habrá otro salvador del pueblo del judío y el gentil. Es Jesús de Nazaret. La luz brilla, brilla grande. Tanto brilla la luz en Jesús el Nazareno que los magos del oriente ven la estrella y van a Jerusalén con la pregunta, ¿dónde está el rey de los judíos? Porque hemos venido a adorarlo. Versículo 1 y 1 Libro de Genología y me encanta esta frase de Jesús y en español decimos Jesucristo pero lo animo a que aprenda a decirlo Jesús el Cristo. Porque eso exactamente lo encontramos Jesucristo, Jesús el Cristo, el hijo de David y luego dice el hijo de Abraham otros títulos mesiánicos es la manera de triple vez diciendo Él es, Él es, Él es. Versículo 16 Nació Jesús llamado Cristas Jesús llamado Cristas Versículo 18 Así fue el nacimiento de Jesucristo de Cristo Jesús No se pone más exclusivo que esto Mateo está diciendo sólo Jesús el Nazareno es este Mesías cada una de estas declaraciones son la forma audés y sin disculpa de Mateo decir Jesús de Nazaret y sólo Jesús de Nazaret es el heredero legítimo el poseedor el cumplidor de las promesas dadas a Abraham y David Jesús de Nazaret y sólo Jesús de Nazaret es la simiente de Abraham que vendrá a heredar toda la tierra que vino a traer la misericordia de Yahweh y la bendición de Yahweh no sólo a judíos sino a gentiles a los hombres caídos a las mujeres caídas a la descendencia de Adán para decirlo de otra manera no hay perdón de pecados fuera de Jesús Mateo 1 21 observe conmigo y dará a luz un hijo el ángel hablando y llamará su nombre Yahshua Jesús porque él salvará a su pueblo de sus pecados there is no other savior no hay otro mediador entre Dios y los hombres fuera de Jesús el hombre no habrá otro rey enviado fuera de Jesús no habrá otro Cristo y Mesías fuera de Jesús en el día que venga el Señor Jesucristo visiblemente con sus ángeles en las nubes ¿saben quién vamos a mirar? sí a Jesús versículo 1 al 16 la genología de Jesús es la manera y forma en que Mateo dice lo que Jesús dijo en Juan 14 6 yo soy el camino y la verdad y la vida y nadie vendrá al Padre sino por Jesús la exclusividad es definitivamente un mensaje doctrinal que se enseña aquí porque nadie más califica nadie más puede identificarse nadie más puede afirmar legítimamente como heredor de estas promesas ¿sabe qué significa esto para usted y yo? esto significa que cuando predicamos y enseñamos el Evangelio esta idea falsa que hay muchos caminos a Dios muchas religiones y caminos a Dios y que podemos tener nuestra propia manera de pensar en Jesús y creer en Jesús yo creo en este Jesús si yo creo en aquello no, no, no eso simplemente es incorrecto y significa que tiene consecuencias eternas creo que el doctor John Piper lo expresó bastante bien en su libro Jesús es el único camino a Dios cuando escribió lo siguiente está en juego la salvación de las personas de otras religiones no se salvarán por sinceros que sean acerca de su propia fe Dios ha señalado un camino de salvación Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores no hay otro nombre sino Jesús por el cual debemos ser salvos ¿qué es lo que está en juego aquí? lo que está en juego es la salvación eterna de las personas que perecen la exclusividad de Jesús es la enseñanza doctrinal que vemos en la genealogía de Jesús enseñemos la exclusividad de Jesús y enseñemos a todo el mundo segundo otra enseñanza doctrinal que podemos ver en la genealogía de Mateo definitivamente es la siguiente Dios es soberano sobre toda la historia humana Dios es soberano sobre todo por soberanía sería bueno describir lo que quiero decir y queremos decir con soberanía lo que queremos decir cuando decimos que Dios es soberano es que el Dios trino el Dios de Israel Yahweh Dios Padre el Padre el Hijo y el Espíritu Santo tiene todo poder toda autoridad sobre todas las cosas en todo tiempo y no hay nadie ni nada que pueda surpar su plan su autoridad su poder y sus propósitos absolutamente nada no Satanás no mis fracasos ni los tuyos nada vemos esta verdad en gran medida en la lista histórica de nombres porque esta es una lista de la historia de una humanidad casi dos mil años estamos viendo en esta genealogía que estamos observando alrededor de dieciocho siglos y quien estuvo en cargo de todo ello vemos una lista de hombres y mujeres caídos que ejercen su voluntad pero no usurpan la voluntad de Yahweh hombres y mujeres caídos que toman sus decisiones pero sus decisiones no usurpan las decisiones eternas y los decretos de Yahweh una lista de diversas pruebas dolores aflicciones caídas una lista de familias matrimonios y vidas y algunos gran problemas de disfunción y dolor en esta lista abusos todo esto bajo la autoridad soberana de Yahweh nada en toda la historia humana frustró los decretos eternos del trino Dios de exaltar a su amado hijo y salvar un pueblo específico absolutamente nada ni Abraham y Sara que no podrían tener hijos ni su decisión insensata de meter a Agar y tener a Ismael nada pudo turbar sus decretos eternos ni el faraón que se puso torpe con Egipto y no los voy a dejar ir ni su ejército que se ahogó en las aguas ni todas las naciones que intentaron de matar a Israel eliminarlas en el libro de Esther nada pudo usurpar la soberanía del trino Dios ni el pecado del rey David oh salmista que estás haciendo que estás haciendo con tu adulterio y que estás haciendo con Urias que has hecho desastre del reino y tu hijo tu hijo Salomón por más sabio que fuese desvió en su tarde edad que está pasando con tu descendencia oh hijo de David y luego vino Roboam y dividió el reino los tribus divididos el norte ni se encuentra los tribus del norte a lo largo de toda la historia humana esta lista de nombres en la genología encuentra fracasos humanos decisiones humanas ataques de Satanás y sin embargo ninguno de ellos absolutamente nada de ellos frustró la poderosa obra y el propósito de Dios en su Cristo el Dios que servimos es soberano sobre todo en esta genología vemos la soberanía de Dios sobre toda la historia humana sobre toda prueba humana sobre toda nuestra caída humana sobre todas las naciones sobre todos los reyes sobre todos los matrimonios sobre todo el dolor sobre toda tristeza sobre todas las cosas sobre todas las decisiones vemos que nada va a usurpar los planes que él tiene para decirlo como lo dijo el apóstol en Romanos 8.28 para los que aman a Dios todas las cosas obran para bien a los que conforme su propósito son llamados vemos la realidad inmutable de que el trino Dios en cual servimos tiene todo poder toda autoridad sobre todas las cosas en todo momento en todo tiempo y no hay nada ni nadie que pueda usurpar sus decretos su plan su autoridad y su poder en exaltar su santo nombre así que no sé que sea tu prueba tu necesidad tu disfunción de hogar pero no temáis manada pequeña no temáis si la muerte aún se acerca no temáis si la prueba o el dolor se acerca no temáis si las naciones se levantan en contra de Yahweh y su Mesías porque nada frustrará la soberanía del Rey su plan de redimir a un pueblo elegido para su gloria no será frustrado el reinará y reinaramos con el porque el es soberano blessed be God blessed be God tercero el Señor es fiel a su palabra podemos ver esto en su genología podemos ver que el Señor es fiel a su palabra y es misericordioso con su pueblo estoy seguro que usted notó en la genología al leer algunos de estos nombres y decir esa mujer y ese varón estaban super caídos no solamente eran pecadores lee Génesis eran super pecadores y se encuentran en la línea familiar del Mesías glorioso y lees la genología y ves que son redimidos y son criaturas y son elegidos pero definitivamente lo que resalta de esta lista es que son pecadores redimidos son criaturas imperfectas matrimonios destrozados varones hechos decisiones incorrectas damas hechos decisiones incorrectas historiales muy feos en esta lista de genología y aquí los vemos en la providencia de Dios en la lección de Dios en la misericordia de Dios incluidos en la familia del Señor Jesucristo tenemos Abraham que durmió con Agar tenemos la mención de Judá y Tamar y sus hijos en el versículo 3 una historia familiar muy desordenada disfuncional con pecados sexuales muy horríficos en su historia familiar en el versículo 3 tenemos a los hermanos de José se recuerdan de él vendido por sus hermanos dejado por muerto problemas grandes entre hermanos de sangre vemos ahí y tenemos de nuevo a Tamar en el versículo 3 pobre Tamar rechazada por el pueblo de Dios y los hijos de Jacob la rechazada de Génesis 38 y tenemos a Raab una gentil la prostituta de Jericó que se guardaba en la calle que se guardaban los muros estas eran mujeres gentiles paganas lejos de Dios a quienes Yahweh le mostró gran misericordia las perdonó y redimió y las trajo a una relación y pacto con Yahweh sus vidas nunca fueron igual tenemos al rey David mencionado en el versículo 6 y no sé si notó el versículo 6 el versículo 6 dice algo muy interesante léalo conmigo dice Isaías engendró al rey David y el rey David engendró a Salomón escuche esto de la que fue mujer de quien de Urias que es que está haciendo esta genología esto es un recordatorio vívido de que aún el salmista dulce de David era caído adultero homicidio en toda esta lista encontramos a pecadores como tú y yo con un record sucio ese record que decimos Señor no mires por favor no mires Jesús murió por ellos y los unió al reino los unió a su familia los eligió para sus propósitos en esta lista del versículo 1 en adelante incluso la deportación a Babilonia viendo constantemente la rebeldía de Israel en todo esto podemos observar una lista de pecadores perdonados que han sido hechos ahora parte de la familia de Jesús el Cristo el Santo cuando consideramos los nombres de esta lista no solo vemos que Yahweh es soberano y Yahweh es capaz de hacer una línea recta con palos torcidos como nosotros vemos más que esto vemos y podemos concluir la verdad gloriosa que Jesús es el salvador de los pecadores y cumple sus promesas de perdonarnos y ser nuestro Dios lo que vemos en este texto en esta genealogía es el Señor es fiel a su palabra y misericordioso a sus elegidos podemos decir con el salmista el Señor nos ha pagado conforme nuestras rebeliones quisiera decir algo y no tenía la intención de decirlo pero quisiera decirle que si hay alguien aquí preguntándose sino simplemente yo no soy capaz de ser parte del reino del Señor yo soy sucio he hecho muchas cosas tengo cosas en mi historial que no son dignas de que nadie sepa o tal vez ha sido abusado ha sido mucho dolor en su familia y si eso es usted se está preguntando si usted puede ser parte del reino que la lista de genealogía de pecadores redimidos le recuerde que Jesús es misericordioso a los pecadores que vienen a Él y en el nombre de Jesús le invito lo llamo a que venga a Él para que lo haga parte de su reino y su familia finalmente algo que conforme más y más leo las escrituras y estoy viendo como un punto central de la Biblia y definitivamente lo veo como un punto central en la genealogía finalmente es esta enseñanza doctrinal Jesús el Cristo es de valor supremo sobre todas las cosas lo que vemos en esta genealogía es la supremacía del Hijo sobre todas las cosas esto es fácil de ver en esta genealogía porque toda la historia amados toda la historia desde Génesis hasta Apocalipsis la existencia misma de Abraham la razón que Él no pudo dar a luz y la razón por cual Sara fue estéril no pudo dar a luz todo la nación de Israel y todo lo demás existe con el propósito supremo de exaltar a Jesús quien es Cristo toda la historia que hemos observado aquí está centrada en una persona no en David y su matanza de Goliat no en David y su arpa no en Abraham y su gran fe lo que está centrado es en quien ellos confiaron y con quien ellos esperaron está centrado toda la historia humana toda decisión que se ha tomado todos los fracasos en exaltar supremamente al único que es digno de suprema alabanza al amado Hijo el Padre ha creado todas las cosas lo visible lo invisible para exaltar a su Hijo el Dios Trino decretó toda esta historia dio a conocer su suprema soberanía para señalar un Salvador un Rey un hombre un Dios un sacerdote un Hijo su Hijo Jesús como dijo Pablo a los Colosenses todo fue creado por el Jesús y para el Jesús y el Jesús es antes de todas las cosas y en Jesús todas las cosas subsisten Colosenses 1 16 al 17 en la genología vemos una ilustración vívida de esto esta genología es una ilustración histórica y vívida de esta verdad que en el por el y para el fueron creadas todas las cosas los versículos 1 al 17 nos recuerda que Jesús no solo es el centro y el punto de todas las cosas en la tierra y en el cielo esto significa y no se pierda esto que nada en el mundo es más importante más valioso más agradable más digno que conocer a Jesucristo don't compare him to nothing else no 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 don't put him next to anything else he's not just number one he's number one he's number two he's number three he's number four he is all no compares con nadie más no esto significa que él es de supremo valor por lo tanto entrega tu vida toda será de supremo gozo conocerlo lo conoces conoces a Jesús de Nazaret que nació quien es hijo de Abraham hijo de David lo conoces conoces a Jesús el Nazareno que es de supremo valor a Jesús de Nazaret el Cristo el Salvador que vino a salvar pecadores el que viene a juzgar a los enemigos de Dios y establecer su eterno reino para siempre en esta tierra el que trajo paz en su cruz conoces a Jesús lo conoces al hijo de Dios que vino en carne y hueso y habitó en medio de nosotros vivió una vida perfecta y en esa cruz recibió el juicio la ira y el castigo de Dios que mereces tú que merezco yo conoces a Jesús lo conoces porque Mateo quiere que lo conozcamos el punto del evangelista es no Jesús este será el punto central del evangelio de Mateo y por cierto si te preguntas si eres suficiente no lo eres no 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 claro que no eres suficiente claro que no soy suficiente soy lo suficiente bueno para Dios la respuesta es no lo eres pero Jesús es él es suficiente su resurrección nos recuerda que él es suficiente y por su causa Dios Padre ha elegido a un pueblo para darle a su hijo porque él es suficiente y este pueblo se define como un pueblo que ha pecado en contra de Dios y mediante la fe en su hijo la confianza en su hijo y solo en su hijo Jesús puede acercarse a él y Jesucristo el que es de supremo valor el Señor y Rey y Mesías y Cristo promete a todos los hombres y mujeres que vienen a él por la fe que pueden ser parte de su familia I just love that eres parte de su familia de su familia Gracias.